No es fácil. Veo cosas que hielan la sangre y hacen que se te encoja el alma. Es un don que no he pedido tener y ojalá nunca hubiese tenido. No me gusta la pregunta. No es una buena pregunta. Señor Sosé, fue usted quien me reclamó para que escribiese su historia, lo cual me halaga. Escribir sobre el más grande adivino de todos los tiempos es un placer. Sin embargo, debe usted colaborar. Si no, esto resultará imposible. El placer es mío. Te aseguro que tendrás el artículo de tu vida. Eso es un comentario personal o una predicción. ¿Cuándo le vino este don, señor Sosé? ¿Nació con él? ¿Es la primera vez que acude a un lugar así? No. No es la primera vez. Es que... creo mucho en estas cosas, ¿sabe? Soy católico practicante y creo fervientemente en el otro mundo. Me alegro, señor Verbal. Comencemos, pues. Perdone. Estaba recordando. Le preguntaba sobre su dónde ver el futuro. ¿El futuro? Le voy a encontrar algo para que me comprenda mejor. Una noche, no hace mucho, vino un joven preguntando por su porvenir. Deseaba saber cuál sería su destino. Se lo supo. Vaya que se lo supo. Me gustaría saber qué es lo que me deparará el destino. Veamos. Veo dolor. Veo... Angustia. Le he dicho que lo que me interesa es ver el futuro. Para ver el pasado no me hace falta venir aquí. Está bien. Temes, humano. ¿Qué estás haciendo? Puta! ¿Qué estás haciendo? Lo veo. Lo veo claro. ¿Lo ve? ¿Ve mi futuro? ¿Y qué es lo que ve? ¿Cómo va a ser? Nada bueno. No me es lacio decirlo, pero... Usted va a morir. ¿Morir? ¿Cómo? ¿Cuándo? Usted va a morir en un accidente de coche. ¿Cuándo es relativo? Pero será dentro de no mucho. No es fácil decirle esto a nadie. Perdona que sea indiscreto, pero... ¿Realmente murió en ese accidente? ¿Que si murió? No lo sé. Antes me ha preguntado sobre mi capacidad de ver el futuro. Cuando una persona como yo ve los horrores del pasado de la gente. Cuando sabes que tienes a un monstruo sentado frente a ti. Y ha salido impune. Cuando sabes que estas personas... Creen totalmente lo que les vas a decir. No señor Cuján. Yo veo el pasado. No veo el futuro. Pero lo condiciono. Y le garantizo que nunca fallo. Bueno. Pues creo que con esto ya tengo suficiente material. Muchísimas gracias señor José. Disculpe señor Cuján. No se marchará usted sin que le eche las cartas. ¿Verdad? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!